¡Ya va! ¡Adelante buen hombre! Perdón, este... Pase señor. Señora, este, señorita... No, señora, señora. Es que ya no sabe uno, ¿viste? Usted. Sí. Mire, me encuentro ante un problema muy normal. Sí. Porque con el tráfico que hay aquí... Sí. ...me he quedado varado con el auto. ¿Ah, sí? Lo tuve que empujar, se me rompió una goma. ¿Y qué quiere que lo empujemos nosotras? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita de acá? Mire, de empujones hablamos después porque... Yo lo que quería en realidad es que me prestaran su teléfono. Un momentito, el teléfono de la señora yo no puedo disponer. Tota. Hay un tipo que habla, ¿tú? 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 No sé en dónde es este hombre. Es el hijo de Cantinflas. A ver. ¿Tiene el teléfono? ¿Le hago pasar? Hágalo pasar. ¡Pase buen hombre! Adelante, señor. Muchísimas gracias. Perdón. No me asentan. Ya no es nada. Puedo hablar. Señora, dispensen, ¿eh? Por favor. Sí, le... Tengo un problemita, me parece que... ¿No le explicó su... No, ¿qué le pasa? Su hermana, su prima, su... No, no, no. A ver, hermano, las hermanas de leche hemos tomado de la misma burra. Claro, cuando se le cortó la leche a su mamá, nos dieron de la leche de burra del corralón de la vuelta. ¡Ahí era de burra! ¡Ahí era de burra! ¡Crayo! Juraba que había sido... ¿Dónde vine a caer, Dios mío? Bueno, eh... Lo que yo quería es que... No, si viene a criticar... No, 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 no. Es que, mire, usted, yo desconfío mucho de las mujeres. Mire, después hablamos de eso. ¿Me permite? Sí, hable y explico la mano. ¡Ay, qué de fiel! ¡Me de fiel a la mano! Mire esto, ¿será de verdad? Tiene perfume caro. ¿Bustelo? ¿Bustelo? ¿A bote y bustelo? ¿Cómo voy a llegar? Me dejan con el coche ese, con llantas lisas, hijo. Gomas, como dicen aquí ustedes. No trae gato el coche. Ahí me tienes empujando el coche ponchado ahí a media carretera. Estoy aquí en la boca. Perdón, en la boca. ¿Dónde es que es? En la calle Pinson, dígale. ¿Pinson qué número es? 29-24. Calle Pinson, 29-24. Habla como un ucraniano. ¿Alto qué? ¿Alto qué? No es alto. No, 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 es alto. Estamos en la tabaja. La verdad que todavía me da el ataque caro del empujón. Le debe dar a la colonia este hombre, ¿eh? Más bien me parece que le da el extracto. No, 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 no. Dile que de parte de José José, viejito. ¡Ah! 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 ¡Vímonos! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Ay! ¡Toca! ¡Cara de chingón! ¡Ay! ¡José, José! ¡José! ¡José! ¡Siéntese! 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 ¡José! ¡José, José! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Bien! 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 ¡Ya me parecía! ¡Ya me parecía! ¡Claro! ¡Porque yo le... Como... Usted tiene el nombre en carbónico. Bueno, es que... Cuando me bautizaron, me bautizó un padre que era tartamudo. ¿Ah, sí? ¿Iba tartamudo? Sí, así se me quedó ya. Repetitivo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Me han pasado cada cosa cuando llegué por primera vez a España por mover mis primeros discos. ¡Ay, qué lindo! Entré, puse una canción del maestro Armando Manzanero ahí. ¡Ay, qué lindo! Y el tipo que estaba en la consola me dice, José, José, ¿dónde el que está el otro? ¡Que no el vuelto! ¡Ah! ¡Que no el vuelto, señor! Así es, nada más. Pero José, José, ¿el apellido es José también? No, no. Yo llevo el nombre doble por honrar la memoria de mi padre, que era un gran cantante de ópera, de quien yo he de las facultades, con que ahora yo puedo trabajar. ¿Para ustedes? Por eso llevo el nombre doble. Ah, usted es mexicano, claro. Ya, ya. ¿Más mexicano que los nepales? ¡Ah, los nepales! Tiene un olor a Chapultepec en sí. ¿A es moj? No, Chapultepec, el olor. ¿Dónde es eso lo que están los jardines que van remando? ¡Ah, Alcalpulco! ¡Ah, Solchimilco! ¡Ah, Solchimilco! ¡Qué viajadas que están las dos! Pero, Lemo, por lo menos estamos enteradas que hay un Solchimilco. Sí, yo vi una película de Tito Guizar que cantaba en Solchimilco. Tres palabras, corazón de Dios. Así era. Era cuando había, de verdad, hombres de los machos, de veras, en ese país. Sí, ahora viene medio fallado. ¡No, fue el que! Vienen como... Vienen, pero desganados. Yo no sé qué pasa. ¿Será que somos malos imitadores de todo lo que nos llega de más allá en el norte? Esos americanos nos están echando a perder. Fíjese que a mí me consideran un cantante antiguo. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque todavía me gustan las mujeres. ¡No! ¡Le gustan las mujeres! ¡Es de los cursos, toca! ¿Por qué no me canta una canción? ¿Quiere que le cante la canción? Una canción romántica. ¡Ay, Dios! Me agarra cansado todavía. ¿Por qué no le dejo mejor mi café, no? No. ¡Ay, qué lindo! ¿O quiere que le cante algo aquí en vivo? Déjeme el café y cánteme. Cante un poquito, no se haga derrogar. No, no, no me hago derrogar. No. Lo que pasa es que todavía estoy agitado desde andar empujando el carro. Bueno, cánteme. Bueno, esto dice más o menos así. Ay, comaraca y todo. Quiero que me digas lo que sientes por mí, no ocultes nunca tu cariño. Quiero que comprendas que en tus labios encontré la dicha de un amor tan verdadero. Cuando estoy contigo, yo no sé ni quién soy, tus brazos son esclavos de mi loca ansiedad. Quiero conquistar toda mi felicidad, porque sin ti es inútil vivir. Y cuando comprendo que el pasado puede llegar a nuestras almas, todo un mar de la gracia, los sentimientos de mi corazón. Quiero que me digas lo que sientes por mí, no ocultes nunca tu cariño. Qué bien canta, Capilla. Quiero que recuerdes que en tus brazos encontré la dicha de un amor tan verdadero. Que juegan un deporte que se llama Rubi. Venga, vamos al fondo y háganme una serenata. Este pobre José José va a tener que cuidar el instrumento, porque la serenata de la gorda es larga. Gracias por ver el video.